Ok, bueno aquí tenemos un ejercicio de la primera forma f de x igual a 2x al cuadrado Ok, fíjense que aquí yo tengo mi tabla para los valores del dominio y los valores del rango Como pueden ver los valores del dominio están vacíos ¿Por qué? Yo le puedo agregar cualquier valor al dominio, eso es lo que dice la definición Pero yo tengo que tener muy en cuenta que estamos hablando de una parábola que tiene un vértice Si yo no establezco cuál es el punto del vértice es posible que solamente pueda representar una parte de la gráfica Y la idea es representar la parábola completa ¿Sí? Entonces, yo sé que de esta forma el vértice en x va a pasar por el punto de origen, es decir, cero Fíjense que acá yo tengo 5 cuadros porque lo que estoy buscando es la simetría Es decir, 2 valores para acá y 2 valores para acá Entonces por eso es que lo estoy representando con 5 cuadros Donde el cuadro del medio me va a representar el vértice Ok, ahora sí puedo rellenar los valores del dominio de la siguiente forma Voy a ubicar los números del 0 a la izquierda Que es menos 1 y menos 2 Y los números del 0 a la derecha Que es 1 y 2 Ahora sí puedo comenzar a sustituir cada uno de estos valores en la función Vamos a ver el siguiente ejercicio Entonces, cuando x vale menos 2 La función me va a quedar de la siguiente forma Donde está la x voy a sustituir al menos 2 Entonces tengo menos 2 elevado al cuadrado Es igual a 4 menos por menos da más Y 2 por 4 es igual a 8 Es decir, que y vale 8 Cuando x vale menos 1 Lo sustituyo en la fórmula Y donde está x coloco menos 1 1 elevado al cuadrado es igual a 1 Y menos por menos da más 2 por 1 es igual a 2 Y en la fórmula, en la tabla me va a quedar 2 Veamos cuando x vale 0 Cuando x vale 0 Lo sustituyo en la fórmula 0 elevado al cuadrado es igual a 0 Y 2 por 0 es 0 Entonces, tengo el valor de y Ok, ya yo hice el cálculo Para cuando x vale 1 y cuando x vale 2 Si se fijan, son los mismos valores Que están del lado izquierdo del 0 Recuerden que una parábola es simétrica Es decir, estos valores tienen que ser estos mismos Entonces, otra forma de representarlo es Que si yo después del 0 Puedo colocar los mismos valores Que estaban precediendo al 0 Procedo a graficar Cuando x vale menos 2 Y vale 8 Punto de coincidencia da por acá Cuando x vale menos 1 Y vale 2 Cuando x vale 0 Y vale 0 Cuando x vale 1 Y vale 2 Y cuando x vale 2 Y vale 8 Uno los puntos Y obtengo La parábola que pasa por el punto de orígena ¿Sí? Veamos otro ejercicio Gracias por ver el punto de orígena Gracias por ver el punto de orígena